El silencio se rompió con las sirenas que anuncian la llegada del cortejo fúnebre. En las calles del Centro Histórico de Puebla, un grupo de ciudadanos se juntó para dar el último adiós al gobernador, Miguel Barbosa Huerta, quien falleció el martes a los 63 años. Fueron los funerales de estado del gobernador de la entidad, que en los últimos cinco años ha tenido cinco gobernadores. Además de ser homenajeado por el Congreso y el Poder Judicial locales, el presidente Andrés Manuel López Obrador se sumó al reconocimiento público. El primer homenaje fue en la sede del Congreso local, donde diputados de la 61 legislatura rindieron un tributo de cuerpo presente al gobernador Barbosa, quien murió un día antes de presentar su cuarto informe de gobierno en ese mismo recinto. El cuerpo del gobernador fue recibido con música de la banda sinfónica de la Secretaría de Seguridad Pública, que interpretó Hoy toca ser feliz del grupo español El Mago de Oz. Ahí, en el Pleno del Congreso, convertido en capilla ardiente, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, el diputado Sergio Salomón Céspedes destacó que el legado transformador de Miguel Barbosa significó devolverles la dignidad a los campesinos, a los trabajadores y a la gente. A su salida, el féretro fue despedido con aplausos y arengas de ciudadanos y trabajadores gubernamentales. Alrededor de las 10.10 de la mañana inició el segundo homenaje de cuerpo presente, ahora en la antigua sede del Tribunal Superior de Justicia. Ahí, el magistrado Joel Sánchez Roldán destacó que Barbosa fue un guerrero de espíritu indomable, que se ciñó siempre por el gran amor que tuvo para su familia, sus amigos y con probidad en el ámbito de sus funciones públicas. El traslado del cuerpo fue en una carroza blanca que recorrió a baja velocidad las calles de Puebla, escoltada por patrullas que sonaban sus sirenas. Después, en Casa Guayo, la carroza se detuvo porque un mariachi y una banda de música ya lo esperaban para entonar las canciones favoritas del gobernador, El Rey, Hermoso Cariño y Qué chules Puebla, entre otras. Llegaron las corcholatas presidenciales. La primera fue la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien abrazó a su viuda. Luego, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el canciller, Marcelo Ebrard. En su mensaje, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Barbosa ganó en la elección a gobernador de 2018, pero hubo fraude. Y después, se dio otra oportunidad y ganó. Cuando se retiró la clase política, Casa Guayo se abrió como capilla ardiente para que los poblanos se despidieran de su gobernador.